Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados Fue herido para que nosotros fuéramos a salvar Y volvimos por su gran amor a redir del buen paso Son los homens por su misericordia y su pasión Las heridas de tu frente del luz alimento La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies guíen los míos Que las llagas de tus manos extiendan las mías a ser el bien Padre yo te suplico, escúchame Solo en alguna encuentro en mi ser, solo pecado Todo es tuyo Señor, yo te lo ofrezco en tu mano en tus manos De ti espero tu voluntad, liberación y sanidad Caridad y amor a mi hermano y santidad Las heridas de tu frente del luz alimento La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies guíen los míos Que las llagas de tus manos extiendan las mías a ser el bien Padre yo te suplico, escúchame Que amargura sentiste al robar, la hielo en tus labios Y a cambio tú diste perdón a quien te ha herido tanto No más bien ni más dolor, nueva vida, solo amor Son promesas de amor y victoria de nuestro Señor Las heridas de tu frente del luz alimento La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies guíen los míos Que las llagas de tus manos extiendan las mías a ser el bien Padre yo te suplico, escúchame Padre yo te suplico, escúchame